Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy nos vamos de camino a Disney Vamos tarde, tendríamos que salir de aquí A las 8 a ver desayunar y todo Son las 8 y 7, no hemos ni bajado a desayunar Así que vamos a llegar un poquito tarde Pero bueno, vamos a intentar meternos prisa Ya hemos cerrado maletas Llevamos todo porque tenemos que dejar todo en una habitación de cortesía Porque no nos lo podemos llevar a Disney Y el cuarto hay que dejarlo a las 12 Así que hay que volver aquí a las 6 y media Para luego ir al aeropuerto Bla 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 Entonces, no me enrollo más que vamos tarde Y empezamos Si, podemos ir a todos Hemos llegado chicos Javi, que tal Cansadito Hemos venido en tren, bueno un trozo en Uber Y el otro en tren Y ya estamos Acabamos de entrar, primero vamos a ir al Disneyland Park El castillo, el hotel Disney es este Que es el más caro de todos Aquí está Javi que para hacer cualquier foto se tiene que parar Él no sabe caminar Yo si Míralo, míralo Haciendo más fotos El tonto Bueno, ahora vamos a entrar a la cola para pasar la entrada Ya hemos pasado el control de seguridad Y vamos a entrar Después de tantos años a mí me hace mucha ilusión En plan, yo he venido ya 4 o 5 veces a Disney Pero era la última vez, creo que fue hace 3 años Y a mí me hace mucha ilusión Bueno, ya me he comprado las orejitas 20 euros de orejitas Pero bueno Había que comprarlas sí o sí Yo flipo Javi no las quería Yo he visto un peluche y he visto 50 euros Claro, es que aquí es todo hiper caro Ahora acabamos de entrar El castillo ya os lo enseñé me parece Y acabamos de entrar como Al oeste Como algo así Y luego pues iremos recorriéndolo Y eso Y queremos hacer Bueno, yo quiero Hacernos fotos con los personajes Y tal Vamos a subirnos a la primera atracción Y justo la primera es un poco como de miedo Un poco Y nada Y Javi se va a subir Qué guay Dice que se va a subir en todo Me ha dicho O sea, la verdad No sé la verdad Eso no lo sabemos Lo sabemos En los próximos capítulos Vale, chicos Acabamos de entrar a otra atracción De Jack Sparrow Como podéis ver Es un poco de agua Y como unas bajaditas Javi está aquí Nervioso ¿Nervioso de qué? No, eso no es como Bueno Pues ya vamos a entrar Pues eso Estamos en el castillo Mirad Ahí está Javi Ya se va a perder otra vez Es que el chico este Va a su bola Chicos Vamos a subirnos ahora A esta Del bus like gear Que es como de disparar Esta ya me la conozco Es bastante guay La verdad Y bueno Mirad Es muy guay Javi ya se ha comprado Dos llaveros De Marvel Yo aún ninguno Así que bueno Vamos a ir esperando El chulo del Capitán América Y el martillo de Thor Sí Y yo quisiera coger El Stitch enorme Pero usted vale 80 euros Están locos O sea Ni loca Y yo quiero encontrarme personajes Pero de momento Solo hemos visto dos Y con cola ¿Sabes? Yo me lo quiero encontrar Por la calle Acabamos de entrar Por fin a la atracción Mirad Qué guay Qué tal Javi La cola ponía 35 minutos De esta atracción Pero aún no sé A mí se me ha pasado rápido Bueno Pues 20 Así que vamos a disparar Acabamos de entrar A otra atracción De Star Wars Y ahora os la voy a enseñar Javi Bueno chicos Pues estábamos haciendo la cola Para hacernos una foto Con el Stitch Pero es que Yo creo que era una hora mínimo De cola Y para una foto pues Íbamos un poco justos de tiempo En verdad O sea Si tuviéramos hasta la noche Pues sí Pero es que a las 6 6 y media Tenemos que irnos del parque Así que Y ya son la una Así que Nos hemos venido a comer Queríamos ir al café Mickey Porque ahí se come con los personajes Y está súper guay Pero hoy Estaba cerrado ese restaurante Justamente Qué rabia Así que bueno Nos hemos venido a otro Y hemos visto que está bien Aquí está Javi ¿Qué te has pedido? Me he pedido un hot dog Sin salsa Chavales A mí no me gusta la salsa Soy un poco raro Con patatitas Y yo me he pedido Una pizza de pepperoni A lo Mickey Que yo espero Que venga la pizza Con la forma de Mickey Así que ahora nos enseñaré Bueno chicos Ya hemos comido Y se me ha olvidado grabar Pero os adelanto Que no venía en forma de Mickey Y hemos entrado en una tienda Hemos cogido dos llaveros más Y también He comprado este collar Sí Bueno Javi 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 me ha regalado Ay mira Aquí se ve súper bien Este collar No porque es que ya Súper cookie Ya los detalles ya Ni se bipen Ya me he comprado Sí bueno Eso Y ahora vamos a entrar A otra tienda Que es el triple de grande Que es la que hemos entrado Y vamos a ir Al segundo parque Que es el de Walt Disney Esta no es así Ah no Sí sí es Este es el segundo parque Súper chulo La verdad Bueno chicos Vamos a subirnos A la caída libre Ahora mismo Hemos salido de una tienda Y esta es la primera atracción Que hemos visto En Walt Disney Que es el segundo parque Ya Y vamos a subirnos A ver qué tal En esta atracción Todas las veces que he venido Como era un poco más pequeña Me he dado un poco de miedo Nunca había subido Y Javi quiere subir Así que Vamos a ver Bueno chicos Llevamos media hora de cola Javi no va a hablar ahora mismo Porque el tío Casi se pone los cascos Con toda su jefa Se ríe No sé ni lo que estoy diciendo Pero bueno Ya me duelen los pies La verdad un poco Son las 4 A las 6 6 y media como max Tenemos que irnos Y me da mucha pena Porque es que No podemos disfrutar del todo Sabéis Hasta todo el día Y no por la noche Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No podemos preguntar No podemos perder el vuelo Ahora estamos haciendo la cola Para la región de Rata Twin Que es súper guay Que en esta me subió La última vez Y es súper guay Y de hecho Javi que teníamos que venir Y la otra súper guay Que es de Nello Hay casi 2 horas de cola Que no la vamos a poder hacer Esta cola O sea O nos colamos O no podemos pasar Porque no nos va a dar tiempo Y a las 5 y media Queremos ver el espectáculo De las carros De todos los personajes Y todo Y encima tío No nos hemos encontrado A ni un solo personaje Me parece fatal Porque yo quería fotos Y ni una tengo Pero bueno Señores Y lo de la caída libre La verdad que notaba Que el pecho Se me iba volando O sea Ha sido muy heavy No me había subido nunca Y me daba miedo De pequeña Muy heavy Muy heavy He chillado un montón Y mirad la cola O sea Esto es una parte Pero es que Luego Hay como Bueno os voy a enseñar más En plan Y esos son como Uves Sabes Es una cola Enorme Estoy ya harta De la cola Ya los he visto Mirad chicos Personajes No se ve ahora Joder tío Acabamos de salir De Ratatouille Javi ¿Qué te ha parecido? Mirad que guay Muy bien la verdad Sí que es verdad Que ha habido otra Con las gafas Esas que me ha mareado Un poquito Pero está bien Sí porque son cosas En 5D Sabes Como que te mueven Un montón en 5D Y te metes en la película Y está súper guay Porque hasta Te tiran agua Es muy guay Ahora lo que pasa Es que tengo muchas setas Y como me pillaron Vale chicos Al final nos vamos a subir Al nuevo Porque es que hay Más de una hora de cola En una hora Tenemos que ver La cabalgata Y no da tiempo Así que nos subimos Y acabamos de hacernos Una foto aquí Con el Mike Wasowski Y aquí es donde Para chillar Que te calcula El chillido Y aquí detrás Mirad lo que hay Qué guay Y ahora pues Vamos a volver Al otro parque Al de Disney Que ahí se hace La cabalgata Y pues queremos Queremos volver A ese parque Queremos volver Yo soy Buzz Leclerc Y yo Bien Enfaitre Salud Je m'appelle Woody Je te quere Seis 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 Bueno chicos, no nos he grabado el final, pero ya estamos en el avión, ahora vamos a despegar, acabamos de subir al avión ahora mismo, y ya volvemos a Barcelona, estoy un poco triste, pero bueno, he vuelto a casita, he vuelto a la realidad, ha sido muy bonito, de verdad, venir a París con Javi era un sueño, no en realidad, ahora faltan 300 por hacer más, así que nada, nos lo hemos pasado muy bien, espero que os haya gustado el vídeo, nosotros también nos lo hemos pasado muy bien, a Javi le ha gustado Disneyland por su primera vez, le han gustado las atracciones, todo genial, la verdad, muy bien, yo no me los pruebo así, así que punto positivo, y nada, nos han tocado el 600 ahora un poco más estrechos que a la ida, pero bueno, son las 11 de la noche, llegamos a Barcelona a la una de la madrugada, así que yo me iba a ir a mi casa, pero bueno, me quedaré con Javi a dormir, y mañana a mí me toca ir a clase, así que, a bueno, a nada, a madrugar, ya me queda solo una semana de clases, y listo, y nos quitamos ya el año, venga, que ya te queda nada, sí, ya me queda nada, así que tengo unas ganas de poder ir a la playa, de poder ir a Parques Aguanticos, que me encantan, por lo del pecho, ya lo sabéis, no puedo, hasta el día 24, así que a partir del 24 ya soy libre para hacer mi verano, así que nada chicos, ahora sí que sí, acabamos el vídeo, y nos vemos en el siguiente, os queremos, Bueno, llegamos a Barcelona, se ha acabado el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!